Anemia y Yodin Costillas de lagarto Guizantes místicos Jabba Jabba Una bola mágica Hola Muriel Hola Hola Llegué tarde, espero no llegar tarde Porque salí super temprano Y sabes que me gusta llegar a tiempo Así que hice boing 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 Justo a tiempo Iremos a la mansión malaria La mansión malaria Donde están los Yodin Yodin Exactamente hace 13 años En una noche oscura y aterradora La vieja señora malaria dejó su casa en la colina Y nunca más regresó Lo sé Pero hoy cada año El fantasma de su pobre gatito Regresa Buscando su última comida Pobrecito Debe estar muy hambriento Es por eso que debemos dirigir una sesión espiritual Para que el alma del gatito consiga su última comida Y así pueda descansar en paz ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Puedo ir también? Por favor Edema No creo que... No Oh, miren qué hermosa es Tan descuidada y trágica Querido gatito Me fui a Florida Hay comida en la alacena Oh, Yodo Aquí está Este es el lugar para la sesión Empiezo a sentir las vibraciones Abracadabra Huiscas mojados Tripas de ratón Milanesa frita para el Michi Ven a nosotros desde el más allá Y ven a comer Si puedes oírnos Danos una señal ¡Quiero jugar! Pequeño e insoportable Lo arruinas todo ¿Escuchaste eso? ¡Funcionó! Acércate gatito a tu pancito de atún ¿Linterna? Michi fantasma Ahora ve por los pasillos oscuros Y encuentra al gato fantasmal Ven, Michi, Michi Soy un pancito de atún Un pancito de atún Ven, Michi, Michi Aquí, Michi, Michi ¡Perfecto! ¡Lo encontró! Parece que está en problemas ¡No te preocupes, Edema! ¡Yo te salvo! ¡Allá vamos, Edema! ¡Ah! 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 Edema Encontré el Michicito Parece solamente un gatito vivo ¡Quiero a mi Michicito! Te amo, Michi No lo entiendo Estoy segura de haber sentido Una presencia fantasmal ¡Oye, Edema! ¡Digo, Edema! ¡Vámonos! ¡Ya voy! Tranquilo, Michicito Pronto estaremos en casita Y te daremos comidita ¡Niam, niam, 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 niam! ¿Dijiste algo, Michicito? ¿Acaso te ruge la tripa? A mí también Anemia y Yodin Es un segmento de animación tradicional Creado por la artista de cómics alternativos Pintora, escritora e intérprete Christine Crite Se le vio en el episodio de la primera temporada Lo que beben los astronautas Como parte de la función de cortos sorprendentes De la serie de comedia de sketches en Nickelodeon Cablam Los personajes Anemia Es una gata antropomórfica pelirroja La mayor de los tres personajes Y la mejor amiga de Yodin Se especializa en artes ocultas Como el exorcismo La clarividencia Y la comunicación con los espíritus Yodin O Yodo en esta ocasión Es una wallaby antropomórfica De mediana edad de los tres personajes Y la mejor amiga de Anemia La ayuda a lograr sus objetivos Dropsy O Edema El más pequeño de los tres Y el hermano menor de Anemia Este cerdito es enérgico Y está dispuesto a correr los riesgos necesarios Para ayudar a cumplir los objetivos Aunque las chicas no quieren que se involucre tanto con ellas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!